Una comisión de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud del Cesar realizan desde el miércoles de esta semana una inspección a la clínica Laura Daniela. RPT Noticias conoció que los miembros del equipo auditor ingresan a la clínica Laura Daniela en horas de la mañana y salen por la noche en una inspección general de toda la institución prestadora de salud. La visita de los funcionarios de la Supersalud y la Secretaría de Salud del Cesar hace parte del proceso administrativo que lleva a la superintendencia en contra de la clínica Laura Daniela por el caso de la muerte de 16 neonatos a quienes aparentemente le suministraron medicamentos falsos. Recientemente la superintendencia de salud impuso una multa de mil salarios mínimos legales mensuales a la clínica Laura Daniela por el mismo caso. Las directivas de la clínica le dijeron a RPT Noticias a través de la oficina de prensa que las visitas hacen parte del proceso que actualmente adelanta la Supersalud al centro asistencial y que hacen parte de las investigaciones que desarrolla el organismo de control de salud. Gracias por ver el video.